Buen mediodía para todos, gracias por estar hoy aquí un sábado. Ayer ustedes tomaron conocimiento del acuerdo al cual ha arribado el gobierno uruguayo con dos laboratorios y dijimos que hoy íbamos a ampliar y estar a disposición de sus preguntas y en ese sentido queremos darle algunos datos que nos parecen relevantes. El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta en el primero de los laboratorios de 2 millones de dosis y el segundo 1.750.000 dosis. Específicamente la llegada de las vacunas de Pfizer-BioNTech deberían de ser sobre marzo, no nos amputamos la posibilidad de que sea sobre fin de febrero. Lo mismo con las vacunas de Sinovac que una vez hecho el pago correspondiente, tienen una fecha perentoria de llegada de las mismas. De la misma manera, ustedes saben que el Uruguay se ha sumado al grupo COVAX, allí hemos hecho un adelanto y hemos reservado 1.500.000 dosis. En teoría deberíamos estar recibiendo en el mes de marzo una suma de vacunas hasta del 3% de la población. Repito para que quede claro, estamos en el COVAX hasta 1.500.000. En marzo, teóricamente deberíamos de recibir vacunas hasta un 3% de la población. Seguimos negociando con otros 3 laboratorios y esperemos tener novedades en breve. La aspiración del gobierno es tener vacunas para 2.800.000 personas. En este proceso, que ustedes lo han vivido, han informado que ha sido muy intenso, ha participado el Ministerio de Salud Pública en la aprobación de las vacunas. Siempre dijimos que la ciencia era fundamental en este sentido y no íbamos a terminar ningún proceso si no había una aprobación de las mismas. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo contactos diplomáticos en acuerdo y en coordinación con la Presidencia de la República. También ha habido gente que ha trabajado muchísimo y que merece ser reconocida. A nosotros nos han enseñado hoy chiquitos a ser agradecidos. Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés han hecho una gran tarea. Una gran tarea. Quiero públicamente felicitarlos y agradecerlos. Y gente que no participa del gobierno, que yo sé que ahora cuando los nombres no les va a gustar, pero me parece justo nombrar a Henry Cohen, nombrar a Nicolás Herrera, nombrar a Nicolás Piaggio, entre otros, que la verdad que han trabajado codo a codo con Álvaro y con Rodrigo. Da gusto tener uruguayos comprometidos con el país y que sin tener que hacerlo han dado una mano muy grande. Sobre el plan de vacunación, ustedes van a tener más información a medida que pasen los días. El orden de vacunación que hemos establecido, asesorado científicamente, va a empezar por el personal de la salud, va a hacer al mismo tiempo, de acuerdo a las dosis y a la vacuna, los residenciales, los adultos mayores de los residenciales, el sistema educativo, ustedes escucharon en estos días que Uruguay pretende iniciar los cursos dentro de lo más normal posible con presencialidad. Y por eso vamos a tratar de asegurar que todo el sistema educativo tenga la vacuna cuanto antes posible. Seguiremos con los mayores de 75 y así sucesivamente con el plan de vacunación que tenemos en nuestro país, que ha diseñado el Ministerio de Salud Pública con apoyo de científicos. Nuestro país tiene un sistema de vacunación de muchos años muy eficiente, muy eficaz. Y obviamente van a tener sobre sus hombros el peso final de esta vacunación, obviamente con un apoyo importante del gobierno. insisto que este es el principio de un proceso, recién Álvaro me decía acordate de la vacuna, y esta sigue siendo la vacuna. No hay que pensar que porque la vacuna está por llegar, tenemos que dejar de cuidarnos. Es más, hay una recomendación del GACH que nos dice que tenemos que tratar de bajar los casos para que sea más eficaz la vacuna y así inmunizar lo antes posible. Por el momento es lo que tengo para informar y como siempre quedamos abiertos a sus preguntas. Habitamos entonces el espacio de consultas recordándoles a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan y por favor, en lo posible, formular solo una pregunta por medio. Muchas gracias. Buenas tardes, Natalia Ebrun de TV Ciudad. Presidente, usted recién daba la cantidad de dosis que van a ingresar en fines de febrero o principios de marzo. Quería preguntarle en ese sentido si esas dosis están contempladas como la primera y segunda dosis porque ambas necesitan dos, y a cuántas contemplan, digamos, de este plan de vacunación que incluye primero personal de salud, después residenciales y después educación. Gracias por la pregunta. 200.000 y 200.000 de cada laboratorio. Y obviamente cuando uno hace la suma de los grupos a los cuales hacía referencia, estamos cubriendo, y me pueden corregir los de la mesa, al sistema de salud, a los hogares de ancianos, a los residenciales y al sistema educativo. Y creo que hay un resto más, pero a esos grupos seguros en primera instancia con el primer arribo de vacunas que tienen distinta forma de llegada según los distintos laboratorios. Algunos llegarán las 200.000 y otros 50.000 por semana, pero los grupos son los que hemos dicho y con las primeras llegadas estaríamos vacunando a esas personas. Buenas tardes, Mariana Sequeira de Telenoche. Presidente, usted destacaba el aporte de Ferrez y de Delgado en las negociaciones. Hubo también, participó usted directamente para poder destrabarlas. Y un dato para aclarar nada más, ¿qué incluye el sistema educativo? Bueno, sobre lo primero yo le agradezco a los demás y no hablo sobre mi tarea. No me corresponde. Al personal docente, no docente, a todas aquellas personas involucradas en el sistema educativo. A todas aquellas personas que van a tener que estar en las escuelas, liceos, UTU, jardinera, en un par de meses. En menos de un par de meses. Santiago Zoravilla, del diario El Observador. Le quería consultar si el gobierno mantiene la intención de dar 600.000 dosis por mes, vacunar a 600.000 personas por mes, como se manifestó, y si hay algún tipo de responsabilidad sobre los efectos adversos en estos acuerdos alcanzados. Sobre lo primero, es una cifra ambiciosa. Aclaro que es ambiciosa porque si después no se llega a una semana por distintas razones o por el tipo de vacuna, por la logística, porque recordemos que la vacuna no es obligatoria. O sea, todos los números que nosotros estamos dando, estamos haciendo, es sobre el universo de esos grupos. que no quiere decir que todos se presenten a darse la vacuna. Sobre lo otro, el Uruguay ha amparado en la ley, el gobierno uruguayo ha amparado en la ley, firmó dos contratos de distinta índole, que obviamente, sin entrar en el contenido del mismo, tiene cláusulas que hacen a la velocidad con la cual se aprobaron estas vacunas. Los que saben más dicen que las vacunas demoran 5 años en producirse y salir al mercado, estamos hablando de 5 meses. Y el Uruguay, como todos los gobiernos del mundo, tiene una opción, es tomar las vacunas o no. Y en esa toma de vacunas que hemos decidido en nombre de los uruguayos, asumimos algunas responsabilidades. Buenas tardes, Presidente. Marcelo Falca, de la República. Preguntarle sobre la parte logística, el traslado de las vacunas, en el caso de la Pfizer, que requiere mayores cuidados, por un lado, y preguntarle también sobre los grupos objetivos. Me imagino que se agregarán los privados de libertad, los policías. Tenemos un grupo trabajando específicamente en la logística. Paso a nombrar a Raúl Bianchi, que ha sido una gran ayuda en estos días, y que está trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud Pública. Y la forma en la cual viene diseñada la logística, en el caso de la Pfizer, que es la más compleja, y por las particularidades de nuestro país, no debería de ofrecer complicaciones. Las puede haber. Ustedes informarán en su momento si hay una complicación, y nosotros explicaremos. Pero de manera general y genérica no debería de haber mayores complicaciones debido al tamaño, a las distancias, y al sistema de vacunación que tiene nuestro país. Y la segunda parte era... Perdón. Sí. Recuerdo haber estado conversando con el Ministro de Salud Pública sobre las prioridades. De nuevo, lo hemos hablado más de una vez acá, resulta difícil ser justo. Obviamente el sistema de salud se explica por sí solo, los residenciales también, los docentes ante la inminencia del comienzo de clases, recuerden que Uruguay fue de los pocos países que tuvo clases semipresenciales el año pasado, en comparación con el resto del mundo. Y las autoridades de la educación, tanto la ANEP como el Ministerio de Educación y Cultura, tienen toda la intención de ir a la presencialidad obligatoria. Para eso tenemos que tener un sistema educativo inmunizado. Otros subgrupos son los soldados y los policías, y los bomberos, y otros son los privados de libertad, otros son los mayores de 75. El orden lo irá diciendo aquellos que están dedicados a la estrategia de vacunación, obviamente con criterios científicos, e insisto que tiene un peso importante también el número de vacunas y el tipo de vacunas que vayan llegando a nuestro país. El Presidente recibe las dos últimas consultas. Buenas tardes, Presidente. ¿Qué tal? Lucía Betancur de Radio Universal. Usted dijo que las vacunas llegarán tras el pago correspondiente, consultarle por la inversión, de cuánto es y sale del fondo coronavirus. Y lo otro es en relación a la vacuna Sinovac. Sinovac se habla... ¿Reitero? No, lo de cuánto se va a gastar. Exacto, de dónde sale la inversión. Y si me permite una más, en cuanto a la vacuna Sinovac, se habla de una efectividad de un 50,38%. Si eso genera cierta incertidumbre a la hora de cerrar luego esta negociación y, bueno, por qué finalmente se concretó con este laboratorio. Muchas gracias. Nosotros mandamos con anticipación al Tribunal de Cuentas, que fue aprobado creo que por unanimidad esta semana, un gasto al entorno de 120 millones de dólares. Me les digo, una inversión, no un gasto, en el torno de 120 millones de dólares. Y ahora entro a un terreno en el cual no soy técnico, pero se pueden imaginar que he leído mucho. Es más, hoy temprano he leído un reportaje, una nota en el Economist, que hace referencia a las distintas mediciones sobre esta vacuna. No sé si lo dije al principio, pero me quedo con lo que decía Rafa Alradio y en un medio de prensa, dice que es una muy buena combinación de vacunas. E insisto, lo que ya dije, que nosotros no compramos ninguna vacuna que no esté aprobada. Tienen características distintas. La vacuna Sinovac es de la manera o la forma que estamos más acostumbrados a otras vacunas. Y seguramente sea la que tenga menos efectos colaterales o efectos posteriores, negativos. La de Pfizer, bueno, ustedes ya han informado y hablado sobre su efectividad. Pero todas son buenas vacunas y todas han sido aprobadas y por ende recomendadas, si no hubiéramos avanzado en nombre de nuestro país en esa negociación. Presidente, Ariel González de Radio Uruguay, Canal 5. Le quería consultar si ahora que está el horizonte de la vacuna llegando a nuestro país, ¿puede haber algún cambio en la estrategia para evitar algún colapso o algún congestionamiento del sistema de salud de aquí hasta que llegue la vacuna? Bueno, antes que nada, agradecerles las preguntas a todos. No, no, no hay, un cambio de estrategia no hay. No hay, es la misma. Es la misma. Lo que hemos venido predicando hace mucho tiempo y últimamente con más ímpetu del cuidado personal, del cuidado familiar, de la burbuja, muchos que están viniendo de vacaciones. Es muy importante, muy importante seguir cuidándonos. Y está buena la pregunta para que no baje la guardia la gente. El horizonte cercano de vacunarse no puede hacer que bajemos la guardia, al revés. Ahora que tenemos más cerca la meta, yo creo que hay que hacer un último esfuerzo de cuidarnos entre todos. Me parece que eso sería un llamado a la población de seguir haciendo el esfuerzo. Ahora que sacamos uno de los signos de interrogación que a todos nos preocupaba y nos ocupaba. Gracias. 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 Gracias.